FOTO PODCAST, UN PODCAST DE FOTO, BIENVENIDOS. Señores, señores, señorita, ¿cómo están? Estamos en este capítulo número 10 de FOTO PODCAST, ya el número 10, ya llevamos 10, no lo puedo creer, varios invitados, varios podcasts y ya estamos acá con el capítulo de esta semana, es el 10 o el 9, no estoy seguro, bueno, uno de estos capítulos es, pero lo más importante del día de hoy es que tengo un invitado que se, como lo dije en el post de Facebook, se cagan, señores, es un invitadaso, esta persona que tengo acá para, pues, este invitado a nuestro FOTO PODCAST, tiene un conocimiento y un manejo de luz que pocos, la gente que ya dije, ya escuchó esta parte, posiblemente ya saben de quién estoy hablando, no voy a decir todavía quién es, pero antes de todo eso, les recuerdo en nuestras redes sociales, entren a FOTO PODCAST, ESPACIO MX en Facebook, FOTO PODCAST MX en Instagram, Neto Bataco en Instagram y allá nos pueden encontrar, pueden mandar mensajitos, preguntas de qué quieren que trate el siguiente podcast, no importa lo que ustedes quieran, aquí estamos, suscríbanse, compartan estos audios, compartan los videos de YouTube que estamos subiendo con las entrevistas de nuestros amigos y bueno, rápidamente, el tema de que vamos a tocar el día de hoy, es algo de, ay, no, mejor sabes qué, voy a esperar a que el invitado nos diga de qué vamos a hablar hoy, pero antes les voy a decir un poco de quién es este invitado, a ver, les voy a adivinarlo antes que diga su nombre, 11 años de carrera, más de mil bodas, entre primera cámara y segunda cámara, tampoco se exagereo, no es cierto, este, más de 50 premios internacionales, FOTO PODCAST de las principales asociaciones que hay en el mundo, Fearless, ISPWP International y MyWETS, entre otras, y ha sido juez de concursos internacionales de fotografía, ama la foto como pocas personas que conozco, tiene una visión diferente del mundo, diferente de cómo ve la fotografía, he trabajado con él y de cosas que yo no vi tan simple como son unas burbujitas y luz, él se aventó una idea creativa de no mames, señores, el señor de la luz, así te voy a presentar hermano, el señor de la luz, embajador Magmoth, aparte, Juan Ewan, qué onda hermanito. Hola hermano, ¿cómo estás? Aquí ya, les quiero decir que es la segunda vez que grabamos, porque teníamos problemas de internet, esperemos que no los volvamos a tener, pero aquí estamos, Juanito, estoy poca madre de que estés acá con nosotros, estoy muy contento, gracias por tomarte el tiempo de esta apretada agenda de ediciones y fotos, Ne, este, ¿cómo estás? Gracias a ti hermano por invitarme, muchas gracias a ti, pues bueno, vamos a empezar esto. Vamos a empezar güey, estamos platicando Juan y yo de qué vamos a hablar en general y Juanito, Juanito, y Juan me está diciendo, güey, pues vamos a hablar un poco de cómo, pues yo veo las bodas, cómo es mi proceso de bodas, así que Juan, si quieres podemos empezar hermano, cómo, cómo es, vamos a ver, un día de bodas normal para Juan y Juan, ¿cuál sería? ¿Cómo empezaríamos esto? Bueno, pues mucha adrenalina, honestamente, siento que sin adrenalina las fotos no tendrían como que el mismo impacto, o sea, trato de que, de que el día sea lo más perfecto a mi visión, aunque siempre es un caos, una boda es un caos, total, entonces trato, trato de llevarlo por un proceso creativo, de que todo el tiempo estoy tratando de buscar algo diferente, algo que nunca he hecho con otras parejas, ¿sabes? Siempre estoy buscando algo nuevo, todo el tiempo. ¿Cómo le haces para, para estar viendo esa diferencia güey? O sea, porque obviamente es complicado cuando ya estás haciendo bodas, que el resultado a veces tiende a ser muy similar al anterior, porque, o sea, somos seres humanos, ¿no? O sea, nuestra creatividad tiene esos momentos de lag por momentos, o sea, en la vida, ¿cómo tú logras salir de esa monotonía güey y de estar haciendo lo mismo y lo mismo todo el tiempo? Hacer algo diferente, porque he visto fotos tuyas güey que dices, no te pases de lanza, ¿cómo hiciste esta foto güey? Jamás lo hubiera pensado, ¿no? Cuéntame un poco. Pues mira, más que nada es un proceso de juego, yo lo miro de esa manera, o sea, yo voy a jugar y a experimentar. Es un proceso de experimentación y creo que siempre voy a las bodas sin esperar nada. O sea, yo no creo en el mirar la locación para imaginarse algo, porque en realidad cuando tú llegas ahí, muchas veces las cosas cambian, ¿no? Ya sea por el clima, ya sea por la iluminación, o porque de última hora el hotel decidió cambiar algo. Entonces, como que nunca me hago expectativas de los lugares, ¿no? Entonces, yo siempre que llego a un lugar, miro siempre 360 grados, todo el tiempo estoy mirando arriba, abajo, qué hay adentro, cómo puedo usar mi luz. Siempre estoy tratando de analizar las locaciones, ¿no? Porque desde el final de ahí nos vamos a, ¿cómo te puedo decir? Nos vamos a bastar para crear algo, ¿no? Y ya la iluminación, pues bueno, eso es como, podemos hablar de la iluminación más tarde, pero lo principal es eso, ¿no? Como no crearse expectativas y, en mi caso, yo voy a jugar, yo voy a divertirme y voy a experimentar todo el tiempo que sea posible. ¿Cómo le haces, güey? O sea, obviamente, esta es una pregunta que yo te hice alguna vez en un viaje en carretera, que era, güey, y creo que te lo tienen, esta pregunta se la tienen todos, güey. Es, güey, todo lo que yo veo en tu página, ¿es lo que tú entregas a los clientes? O sea, ¿es lo que tú agarras y le dices, eso van a tener siempre? ¿Cómo hablas con los clientes para explicarles esa parte, güey? Porque, obviamente, somos humanos, o sea, el proceso creativo esta no es toda la boda, ¿no? O sea, estas son imágenes pensadas que llevan su tiempo a hacerse, güey. O sea, no es como que, de la nada agarré y ya sabía qué quería, ¿no? O sea, vas practicando, vas experimentando, como tú dices. ¿Cómo logras eso con los clientes? ¿Cómo logras agarrar esa confianza, güey? Bueno, pues mira, primero, sí o sí tienes que hacer una llamada con ellos, tienes que hablarles de tu visión y cuáles son como tus puntos, ¿no? O sea, yo siempre les explico que si ustedes o si mis clientes me dejan crear, van a tener este tipo de fotografías, ¿no? Porque si nos limitamos a lo que ellos nos piden, pues como que no vamos a dar el 100% de lo que nosotros tenemos pensado. Entonces siempre les digo, miren, esto va a ser así, trato de, ahora sí que de hablar con ellos y de educarlos un poquito de cómo llegar a estas imágenes, ¿no? Cómo ellos tienen que, ahora sí que seguirme la corriente, porque si no, no podemos llegar a este resultado. Es un dejarse guiar, ¿no? Siempre tiene que haber una plática previa de qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, pero más que nada por el tema de la creatividad, ¿no? No cómo ellos van a hacer su boda, sino cómo yo voy a experimentar, cómo voy a crear y siempre les digo, o sea, ustedes denme toda la confianza del mundo para que yo pueda darles esta estimación. Si no, imposible. Claro, o sea, el cliente tiene una expectativa alta, güey, porque tú obviamente les muestras este trabajo que, güey, o sea, de principio lo ves y algunas fotos dices, ¿cómo chingados creaste esta madre, no? O sea, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo manejaste la luz? ¿Dónde pusiste el flash? O sea, te pones a pensar tantas cosas viendo tus fotos, brother, que dices, güey, ¿cómo le dio el tiempo para lograr esto? Si en una boda todo es acelerado, 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 acelerado. Tienes tiempo para el Getting Ready, tienes tiempo para la ceremonia, tienes tiempo para esto. ¿Cómo consigues todo esto, güey? ¿Podemos hablar un poco de cómo trabajas tu Getting Ready, güey? O sea, ¿cómo es tu forma de trabajar en eso? Ahora sí que está de meme, porque yo vivo todo el tiempo acelerado. Yo soy siempre acelerado. Entonces, en la boda yo estoy corriendo, estoy mirando, estoy buscando luz, estoy buscando composición, tengo mi bolsa de trucos, que vamos a hablar más tarde de esto también. Y bueno, igual, mirar mucho, ¿no? Antes miraba mucho a fotógrafos y me inspiraba mucho en su trabajo, pero poco a poco como que he estado, pues, haciendo muchas cosas. Y bueno, creo que ahorita lo que estamos viendo es de hace mucho tiempo. Tengo que actualizar mis fotos, güey. Vamos a tu Instagram, vamos a tu Instagram, que es un poco más actual, güey. Que acá hay una foto, acá hay una foto, güey, de la que quiero hablar en particular. Que cuando me mostraste el Behind the Sins, porque, pues, la gente que no lo sabe, yo platico bastante con Juan cuando tengo dudas, cuando tengo alguna inquietud. Nos hemos hecho muy buenos amigos, hemos platicado muchas cosas. Y esta foto, cuando la hizo y me mandó el Behind the Sins y lo que estaba trabajando, brother, es una belleza, güey, en calidad de producción, en calidad de iluminación, en idea creativa, en manejo de luz. O sea, literal, esta foto, güey, si hablamos yo en mi área de producción, que me dedico más a la producción que a las bodas, pero hago bodas aún así, te puedo decir que tiene una calidad de los mejores estudios del mundo, güey. O sea, honestamente. Y hablamos justamente de esta foto, Juan, la última vez. Y todo lo que requeriste para hacer esta foto, brother, está cañón. O sea, ahorita no pueden ver qué se requirió, porque hay un video de Behind the Sins, ¿no? Que vas a sacar pronto. Pronto, pronto, pronto. Pronto. Sí. Pues mira, en realidad, toda esta producción fue una colaboración de muchas personas, entre maquillistas, fueron dos producciones que hicimos. La primera fue solamente con el grupo de estos danzantes, que bueno, los líderes están trabajando ahora en que el juego de pelotas se ha reconocido como un juego más oficial, un juego oficial por la Asociación o la Federación del Deporte, ¿no? En México. Entonces, este es el cuarto año que trabajamos con ellos. Y bueno, ellos trajeron toda la producción. Fue muy curioso porque las rocas ya estaban ahí en la playa. Pero ellos trajeron todo, ¿no? Trajeron ahí las esculturas, las calaveras, las flores, los vestuarios. Entonces, nosotros nada más llegamos con todo nuestro equipo de fotografía, ahora sí que a dirigir y a tratar de interpretar las ideas que ellos traían. Bueno, esa fue una parte de lo de fotos. Yo creo que ya habrá tiempo para platicar de esta foto y en general todo lo que costó la producción. Ya me imaginé que lo subí a tus redes sociales y vas a subir algo luego para que la gente vea. Pero ahorita estamos hablando de Juan y cómo haces tus bodas, güey. Si ves que empiezo a ir de lado para otro lugar, enderezame, güey, porque me distraigo fácil. Así que... Ok, no, está bien. Está bien que platiquemos de cosas que no tengan mucho que ver con bodas, porque para mí todo es en conjunto, ¿sabes? O sea, para mí todo lo que es fotografía siempre va dirigido a mi bodas. Porque de ahí agarra inspiración, ¿sabes? Para crear. No solamente es decir voy a hacer bodas y voy a ver cómo posar a mi novia. Es realmente todo, ¿no? Desde cómo empieza mi día hasta cómo me voy a dormir. Es parte de la creatividad que yo le meto a mis fotos, ¿no? Todo lo que yo como visualmente, todo lo que yo... Ahora sí que somos el producto de nuestras propias experiencias, ¿no? Entonces para mí la fotografía es como una manera de expresión, ¿no? Una parte de un lenguaje que no puedo decir con palabras, ¿no? Y está ligado a lo que me sucede, pues, en la vida, en general. Oye, vamos a platicar un poco entonces del Getting Ready y las fotos. ¿Cómo trabajas tu Getting Ready, hermano? ¿Cómo empiezas a hacer un Getting Ready? Sí, mira, un Getting Ready en realidad... Pues, mira, si quieres, más fácil, entra a mi sitio web y te vas a una boda. Ok. Entra al sitio web, ajá, en blog. En tu blog, ajá, wedding. Wedding. La gente que nos está viendo en YouTube, pues, pueden ver lo que estamos haciendo. La gente que nos está escuchando, vamos a entrar a su página web. Y vayan a YouTube, igual a escuchar y a ver este video de Juan. ¿Cuál quieres que veamos, Juan? Cuéntame. Mira, vamos a ver... Vamos a ver esta de... La boda nigeriana está en el segundo, en la parte de la derecha, derecha. Ajá, ahí. Nigerian wedding en Guatemala. Guatemala. Sí, fue una boda muy interesante. Me gustaría hablar un poquito de... Va, 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 está genial. Vamos a analizarla, güey. Está poca madre, porque así la gente que nos está viendo y nos está escuchando puede tener una idea más clara de cómo trabajas, güey. Y puede llevarse algunas ideas de qué puede hacer. O el día de mañana que tú estés dando un workshop, güey, puedan ver qué calidad de trabajo pueden entregar, güey. Claro. La otra que es muy importante aquí, pues, aclarar, es que no todos tenemos el mismo... Estilo. Como el mismo, pues, esquema de trabajo. No todos cobramos igual. En mi casa yo cobré por horas y en esta ocasión fue una boda de ocho horas. Obvio, me quedé un poquito más porque estábamos en otro país. Y, bueno, también salí a hacer fotos de la ciudad como para entregarles un poquito de lo que realmente era Guatemala, ¿no? Entonces, siento que aquí me dio mucho tiempo para salir y hacer una historia súper linda. No solamente de los novios del día de su boda, sino que también del lugar donde ellos estaban. Porque todos creo que venían de Washington, no recuerdo dónde. Pero su familia, mucha de su familia llegó desde África. Entonces, para mí era muy importante entregarles fotos que no sean 100% de boda. Entonces, bueno, el getting ready, regresando a lo que platicábamos. Yo creo que un getting ready se hace de la manera más documental que puedas, ¿sabes? Porque, pues, ellos no tienen tiempo de andar posando. No tienen tiempo para que tú les andes diciendo qué hacer. Porque muchas veces los maquillistas andan al contrarreloj y todo sucede en un instante. Entonces, tú no puedes poner a posar a la gente. No puedes intervenir tanto en sus emociones, en sus conexiones, en todo lo que sucede durante un getting ready. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vamos a parar en esta imagen. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, el chico estaba dentro de la habitación y era una habitación muy linda. Pero yo dije, bueno, yo quiero aprovechar el lugar. Y yo vi este azul y este amarillo. Y dije, ah, claro, vamos a tener aquí un contraste de color, ¿no? Entonces, lo que hice fue sacarla y poner un flash al lado de ella, ponerle una pequeña iluminación y, bueno, continuar ahí. Y ahora ahí me quedé trabajando sin alterar más el proceso que ellos ya tenían, ¿no? Pero siempre pensando en que, ok, sé que tengo un obstáculo ahora en composición porque tengo una barra blanca y el cielo, pues, muchas veces no me da buenos tonos. O sea, había un montón de cosas y técnicas que al final yo tenía que resolver, ¿no? Entonces, mi forma más fácil de resolverla fue, oh, un flash. Y ahorita les voy a decir con qué lo hice. Porque el flash no me está iluminando todo a lo loco, sino que tiene una dirección precisa. ¿Vale? ¿Vamos a ver el siguiente? Tiene una, o sea, puntual, ¿no? Yo creo que ya sé cómo lo hiciste. Ya me has platicado un poco de cómo se usan. Así que sí estoy viendo eso. Está muy cabrón. Vamos a la siguiente imagen. Continuamos acá con el Getting Ready. Obviamente está la ventana de cerca, güey. Aprovechas esas fuentes de iluminación para no estar tan a penumbras y estar usando flash y luz todo el tiempo, ¿no? Claro, exactamente. No todo en la vida es flash. Digo, el flash creo que para mí ha sido una herramienta de creatividad, pues, extra, ¿no? Más que nada para los momentos que no puedes crear con la luz natural, siempre tienes un flash, ¿no? Y puedes crear de una manera ilimitada. Aquí estas son ya de mi segunda cámara, que yo estoy siempre con la novia. Y lo cool de esto es que podemos ver es que hay dos historias sucediendo al mismo tiempo, que es la del novio y la de la novia. Entonces, en esta ocasión me acompañó mi amigo Héctor. Mi amigo ha trabajado toda la vida en fotografía y Héctor, pues, conoce todo, ¿no? Acerca de cómo... Sí, o sea, eso habla mucho de que la gente que está trabajando con segundas cámaras, obviamente, tiene que tener una conexión muy cabrona y saber identificar. De hecho, la última vez estaba hablando de que yo cuando trabajo de segunda cámara, no puedes plasmar tanto tu estilo porque no es lo que contrataron. Tú tienes que amoldarte al trabajo del primer fotógrafo que está, de cómo trabaja él. Y parte de ese trabajo es preguntarle cómo te gustan las fotos, qué manejas, cómo lo manejas, usualmente qué haces. O sea, es una comunicación constante entre la primera y la segunda cámara. Y acá se nota, güey. O sea, ves el trabajo de Héctor y tiene una línea muy guiada a la tuya, güey. Porque obviamente no puedes entregar dos bodas diferentes. Esa es una realidad. Claro, claro, por supuesto. Y también en cuanto al retoje, ¿no? El retoje lo tiene que hacer una persona para que tenga la misma línea de color, la misma línea de su exposición, todo. También esto es de Héctor. Como te das cuenta, ella es mía. Como te das cuenta, él está contando su historia por parte del novio. Yo estoy contando la historia por parte de la novia. Y bueno, ya al ponerlas todas juntas, se hace como una historia muy sólida de lo que sucede desde la perspectiva de la novia y desde la perspectiva del novio. Hablamos una frase que me dijo alguna vez Lili. O sea, hay que contar una historia. Hay que tener una narrativa, decir algo. Las imágenes tienen que hablar por sí mismas, güey. Esa es una realidad, ¿no? Y es algo que muchos fotógrafos buscan. La imagen bonita y la foto y la risa nada más, ¿no? Y se les olvida muchas veces que lo que tienes que contar es toda una historia en tus imágenes para que realmente tengan ese poder que necesita el cliente y lo que quiere el cliente, ¿no? Entenderlas con simplemente verlas. Claro. No, y la otra también es, ¿qué es lo que vamos a escoger nosotros al momento de entregar algo? Vamos a regresar a la de atrás, ¿no es eso? Ahí está. Aquí no es la típica foto donde ellos están mirando o están llorando o algo. Aquí yo lo que veo es como que el papá está mirando hacia abajo y están los dos mirando algo que no nos podemos dar cuenta que es. Tal vez el vestido de ella y la ropa del señor. No sé, algo, algún detalle. Pero es eso, ¿no? En este caso, la intención fue mostrar lo que está en la pared, que es un grabado súper cool, que es algo más religioso. No sé de qué podría ser, no estoy seguro. Pero vemos ahí como un ángel, ¿no? Más o menos. Como un ángel. Y ellos vienen de otra cultura. Y, pues, bueno, hay una diferencia ahí de creencias, ¿no? Pero al mismo tiempo estás contando una historia, ¿no? Entonces, viendo qué sucede ahí. Estás mostrando el lugar. Hablando un poquito de la óptica, Juan, tú usas un lente angular por elección, ¿no? O sea, tú creo que usas 35. Es como que tu lente base para este tipo de fotografías. Lo cual te ayuda bastante a mostrar espacios y sentimientos. ¿Es correcto? Claro. En realidad, los lentes sí tienen sus características, ¿no? Por ejemplo, un 35, mucha gente es, ah, porque quiero un angular. Pero en realidad puedes hacer muchos close-ups con el 35 y llenar tu cuadro con mucha gente con el 35 y hacer como, no sé, algo un poco más creativo, ¿no? Con muchos patrones. Y también puedes hacer close-ups. En realidad, el lente, para mí, es como, o sea, no tiene un nombre, ¿me entiendes? O sea, no tiene una distancia focal en sí. Es como, ¿qué puedo hacer con esto? Ah, ok, no es necesariamente tiene que ser un gran angular. Si puedo hacer close-ups o puedo hacer retratos con el 35 muy cerca, porque en realidad no estoy casado con las reglas. En realidad a mí me gusta romper todo tipo de reglas, porque si no, sería muy aburrido. Muy aburrido. Y honestamente, a mí me gusta estar jugando con todo. Por ejemplo, aquí, en la ceremonia, la idea era, estoy justo entre el padre y ellos, pero no me importó, porque pasé corriendo, bajé la cámara, disparé, bla, 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 como loco. Yo sabía, todos mis settings ya estaban como para este tipo de luz. Aquí estoy disparando con un 17-40, así que yo recorté después. Pero estoy haciendo un gran angular y la idea era tener como estos personajes viniendo hacia la cámara con una fuerza, con una potencia en su, ahora sí que en su personalidad, ¿no? Sí sabemos, muchas veces sabemos que cuando disparamos de abajo hacia arriba le damos poder a nuestros sujetos. Entonces, esa era la idea. Estamos viendo un poco de cómo fue el clima. De hecho, pueden ver las nubes y cómo fue un poquito nublado, por lo que estoy viendo. Tuviste que recuperar un poquito los colores azules de arriba. O sea, así que habla que tenías una seda natural en la luz. Eso ayuda bastante, ¿no? Sí, ayuda mucho. Teníamos luz dura y luz de nube, ¿no? Así como difusa. Pero, en realidad, al momento de estar trabajando sin iluminación, tratamos de exponer a los blancos siempre. Siempre. Y bueno, acá algo muy curioso es que Héctor está en la parte de abajo haciendo estas tomas. Fue lo que acordamos. Y bueno, yo estoy en la parte de arriba haciendo estas tomas también para tener dos perspectivas y tratar de hacer algo no tan aburrido, ¿no? Eso igual habla un poco de que no puedes improvisar con tu segunda cámara, güey. Porque cuando tú quieres artistear como primera cámara y conseguir el producto que tú quieres, güey, tu segunda cámara tiene que tener a la de huevo una toma segura de la salida, güey, como sea. O tienes que tener la confianza de que sabes que tiene la calidad y tiene el ojo para conseguir la foto que te puede proteger si tu idea creativa no salió como querías, ¿no? Porque somos humanos, podemos equivocarnos, puede pasar algo, puede fallar la cámara, son muchas cosas, ¿no? Claro, claro. Pero siempre hay que arriesgarse, ¿no? Por ejemplo, Héctor tuvo unas imágenes increíbles aquí, se puede ver toda la gente. También el equipo de Alete que está usando fue un acuerdo, ¿no? Yo le dije, agarrar todo con el 85 y yo voy a subir con el 85 también, pero una distancia más lejana. Esta foto, papá, esta foto es hermosa, cabrón. Hermosa, visualmente. Mira, esta foto está... Es un desastre porque... ¿Cómo que un desastre, güey? Está poca madre, güey. Sí, pero... O la corregiste. No, 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 no. Tengo la original por ahí, luego se las voy a mostrar. La cuestión es que... Digo desastre porque teníamos cinco minutos nada más para hacer los retratos de pared. ¡Guau! Cinco minutos. Nos dieron diez, pero cinco eran para el video, cinco eran para la foto. Entonces, yo cuando subí a hacer las fotos de la ceremonia, la salida de la ceremonia, vi estos arcos. Entonces, lo que dije, ah, claro, con un lente 85 comprimo todo esto y hago una foto chida. Pero ya cuando subí esto de estos chicos haciendo video con sus luces, me volví loco y dije, ah, quizá. Pero un par de días antes habíamos comprado un espejo cuadrado, como de este tamaño, en un mercado de ahí de Guatemala. Y bueno, pues, vino esta idea, ¿no? Yo puse un flash aquí, los iluminé solo a ellos y no hay otra iluminación porque todo esto es la parte de atrás de este convento. Entonces, pues, se me hizo muy fácil poner el espejo abajo para hacer un reflejo de la parte de arriba. y bueno, no sé si te das cuenta aquí, en medio hay como unas, mira, aquí, no. Ya te perdí. Ahí está. Es que se mueve un poco. A ver, espera, te voy a hacer de nuevo. Ándale, ahí. Ok. En esta parte. Aquí. Hay una bardita, hay como un cerquito acá de metal. ¿Sí? Lo voy a dibujar y lo voy a marcar para que vean. Es este cerquito de metal que está... Sí. Aquí. Sí, sí, sí. Esto. Entonces, este cerco de metal va desapareciendo poco a poco porque yo tengo aquí el espejo. Toda esta parte que yo les estoy mostrando, todo esto, todo esto, hasta aquí, desde aquí, hasta aquí, es un espejo. Y no se nota la transición o la diferencia del borde del espejo porque estoy tomando a una apertura de uno, entre uno cuatro y uno ocho. Entonces, todo lo que yo tengo enfrente de mi lente se desenfoca. Pero como es un espejo, la parte que está al final no se desenfoca. ¿Qué es lo que sale aquí? Es algo muy... Ajá. Por eso tiene las barritas. Exactamente, sí. Hasta aquí todavía hay parte del espejo. Todo esto es parte del espejo. Pero como estoy a 1.4, lo que está al principio se desenfoca. Y solo se ve lo que está en foco. ¿Sí? No sé si me explico. Sí, sí, sí. O sea, yo sí te entiendo perfectamente. Sí, entonces, esta foto se creó así, muy rápido y ya nos fuimos de ahí. Pero es parte de lo que estamos platicando que me dices que así te gusta vivir al límite y rápido y todo ese pedo y es parte de la creatividad, cabrón, que tienes que tener. Estar viendo qué hay, con qué trabajar. O sea, no aguitarte por el poco tiempo que tienes, sino que es ¿qué tengo? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo sigo? ¿No? Claro, claro. Y la otra es, creo que lo más importante de todo esto es el... Aquí ya no ves que puedo hacer nada. ¿Sabes? Fue así de que a ver, estábamos probando luces y así de ¡Ya vámonos! Y yo, ¡no! ¡Ya vámonos! Ve la diferencia de la primera foto creativa con toda esta locura y luego ve la siguiente foto. ¿No? Así de que ni la expresión de ella, nada, ¿no? Entonces, yo les decía, les decía que es muy importante antes de hacer cosas creativas antes de salir y experimentar. Algo muy importante es que tienen que conocer su equipo. Tienen que saber lo que están haciendo. Tienen que saber el uso del flash o el uso de sus luces continuas o todo el equipo que ustedes van a llevar. Tienen que tener un conocimiento pues ahora sí que supremo de todo porque no vas a jugar literal, vas a experimentar, ¿no? O vas a hacer las cosas de una manera consciente, no vas a ir a decir, ah, ¿qué puedo hacer con esta cosa? No. Tienes que practicar antes de ir a jugar. O sea, parte de esa cuarentena que tenemos algunos, güey, y no están saliendo porque está de la chingada, es aprovechar eso, güey. Veo mucha gente que está ahorita en redes que está practicando, güey, está haciendo fotografía de alimentos, está poniendo sus flashes. Güey, este es el momento para que practiquen, la caguen, la vuelan a cagar y con lo poco que tienen en su ambiente que es su casa, güey, hacer algo que digan, guau, en ese momento ya van a tener más facilidad cuando estén en una producción, estén en una boda, hagan las fotos seguras, güey, y sí, ya tienes tu foto segura, ok, vamos a experimentar, ¿no? Y si salió bien, si no, a seguirle con las seguras, ¿no? Porque al fin y al cabo, tú me contabas eso, que al fin y al cabo el cliente espera un resultado y no solo espera un resultado, o sea, te contrató por algo, ¿ya sabes? Por supuesto, claro, sí, lo que tienes que darle a ellos es mucho más de lo que les esperan, siempre, y por eso para mí es esta presión con la que trabajo siempre en dharma, ¿no? En hacer las cosas de una manera que superes esas expectativas hasta donde no te puedas. aquí vemos varios momentos más que nada, quiero pensar que estaba viendo al novio o qué pasaba acá. No, no, vio su decoración. Ah, no mames. Yo casi nunca pongo fotos decorativas, pero es increíble. Está muy chido. Increíble, parece como una cueva, ¿no? Y aparte, ella cuando llegó, pues, su reacción, ¿no? Y eso es igual algo muy importante, estar preparado todo el tiempo con sus cámaras, mirando la acción, mirando a nuestros personajes principales, que en este caso son los novios y de ahí salen otras personas, los papás o los hijos. Siempre hay que estar atentos a lo que está sucediendo. Está bonita, güey. ¿Esta fue producida o fue del momento? Esta fue producida, sí. Nada más que en la historia la metí como si fuera parte del primer baile. Claro, porque tienes acá una luz completa. ¿Este es tu flash o es luz de lado? Este es un flash que está de un lado. Algo muy chistoso aquí es que las luces se apalaron y como pueden ver todo está rojo, sí, se ve que todo es rojo. Eran luces de vela, ¿no? Sí, a huevo. Todo estaba súper increíble e iluminado de una manera pues muy cálida. Y mi flash empezó a fallar, empezó a fallar y no funcionaba, entonces me estresé mucho y trabajé un poquito con la luz del video. Eso es lo cool que hay que, hay que, ahora sí que dejar claro es que muchas veces hay una rivalidad entre videógrafos y fotógrafos, pero yo siempre he dicho que los fotógrafos nos pueden salvar, los videógrafos nos salvan la vida en muchas ocasiones, ¿no? Claro. Por eso, por eso no hay que quitar los flashes cuando usan primeros bailes. No quiero entrar en polémicas, cabrón, ya, ya. Entonces, sí, yo me apoyé después de la luz del videógrafo porque ya teníamos un acuerdo desde antes, desde el primer momento que nos dimos, acordamos cómo íbamos a trabajar y siempre darle el espacio al uno al otro, ¿no? Tú entras, yo entro. Sí, es parte de esa comunicación, güey, que a veces es complicado, cabrón, porque hablando, tomando en cuenta lo de esa conversación que hiciste ahorita, yo siento que a veces es complicado esa congeniedad entre el fotógrafo y el videógrafo porque los dos quieren entregar un trabajo bueno para el cliente porque al fin y al cabo para eso les pagan, ¿no? Y a veces llegamos a chocar y son cosas que pasan, ¿no? Por eso mismo, ¿no? Pero hay que tener una comunicación constante y esto te puede ayudar en cualquier momento un videógrafo o tú puedes salir a un fotógrafo o incluso el fotógrafo a mí, por ejemplo, con Rich Torres, en una ocasión un lente empezó a fallar y él me dijo, toma, agarra el mío y me dio uno, güey, así de, vas, úsalo. Claro, sí, por supuesto, es la parte que tenemos que tener en claro que nosotros trabajamos por el cliente, o sea, trabajamos por el cliente y hay que darle un buen resultado, ¿no? Y es parte de... Por supuesto, es lo que yo siempre he dicho, ¿no? Al final, aquí nadie es la estrella, somos un equipo y al final el resultado que van a obtener ellos, pues ya nosotros como que no deberíamos de andar luchando ahí por quién es el mejor, ¿no? Sino que qué podemos hacer por ellos para mejorar su producto final. Para la gente que hace speeches o les tocan bodas internacionales, un consejo muy bueno que les puedo dar es estén atentos de los novios. Ahorita estoy viendo esta foto, Juan, y creo que el mejor consejo que podría dar es estén atentos de los novios en los speeches. Es cuando más se eligeran ellos, más relajados están y más tomas naturales tienen porque son sus amigos diciéndoles cosas que ellos no se esperan que les van a decir. Pueden salir millones de momentos súper chingones en estas fotos. Está muy cabrón. Es el papá dando speeches, primer baile. Sí, siempre estar atento, ¿no? Siempre que estar muy atento a todas las reacciones. Digo, igual es muy importante qué foto escoger. No es solo escoger la que te gusta más porque está chida, ¿no? O porque está bien expuesta. O porque, no, es realmente escoger la foto que diga algo, que cuente una historia, que te lleve, ¿no? A esa, pues a ese día, a esa boda, a esos momentos. No solamente es escoger porque crees que está bonita ya, ¿no? Hay que analizar la foto en realidad. No solamente al momento de mostrarle tu trabajo en un blog, por ejemplo, aquí, sino que al momento de entregárselo a tus clientes, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, yo veo esta foto, yo veo esta foto y digo, güey, está barrida, ¿ya sabes? Sí, claro. Pero realmente estás contando acá que este es un proceso que ellos tienen, o sea, es una tradición que ellos tienen, estás contando parte de la tradición, le están tirando dinero, están, es esa parte, ¿no? El de money, money, money. Claro, no, y la otra es que si te das cuenta igual con los encuadres, no es solamente el típico encuadre que estás parado nada más, o sea, hay fotos que los tome de abajo hacia arriba, ¿no? Con traficados, barridos, o sea, siempre estoy tratando de buscar cosas o jugar con todos esos, con esas técnicas de fotografía. Esta foto está bellísima, güey. Sí, está muy buena. Duda técnica, duda técnica. Creo que tienes un enfoque muy cabrón con la chica y los billetes, güey. Sí. ¿Cuánto estás tirando allá en apertura? Son aperturas altas, aperturas bajas. A 1.8 yo creo, justo menos. ¿Qué está, güey? Entre 1.8 y 2.5. O sea, sí te gusta usar aperturas amplias, ¿no? O sea, para que entre la mayor cantidad de luz. Sí, en este caso sí, tenía que hacerlo porque si te das cuenta no hay una iluminación de DJ o algo hasta este momento solamente era la luz de flash y la luz del videógrafo. Va. Pero como si te das cuenta en ningún momento aparece el videógrafo porque teníamos una comunicación increíble. Claro. y esa mírala. O sea, puedes hasta regresar. Sabes qué rola es, ¿no? O sea, solo por mirar. Y es eso lo que a mí me gusta mostrar, ¿no? Cosas que sean fáciles de leer pero que al mismo tiempo tengan un impacto visual. Quiero pensar que todas estas fotos que están en tu blog no es la boda completa o sí es la boda completa. Falta más fotos, quiero pensar. No, 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 no. O sea, es como una... ¿Un 20%? ¿30% de la boda? No, menos. ¿Meno? No, no mames. Menos. Sí, bueno, ahí les va. Con 8 horas de trabajo entrego 400 fotos. Ok. Sí. Entonces, acá hay como 50. Bueno, sí, es más como del 30, 30, 35%. Sí, no somos buenos en matemáticas. No, la verdad, yo soy muy malo, güey. Oye, güey, estoy viendo, obviamente, volvemos al mismo tema de la creatividad y esas partes. ¿Cómo le haces, güey, para incentivar esa creatividad tú mismo? O sea, ¿cómo te inspiras, güey? ¿Qué es lo que haces tú para inspirarte en esta parte de mejorar tus fotos, mejorar tus encuadres? ¿Ves muchas películas? ¿Tienes algún fotógrafo que sigas últimamente? Bueno, hace un segundo, dijiste que ya no sigues a tantos fotógrafos para... Sí. Porque ya tienes tu estilo y tu forma de hacer las cosas, pero obviamente tienes que incentivar todavía esa parte, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que a mí me gusta ver mucho en las películas, mucho, 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 todo tipo de películas y siempre trato como de leer qué iluminación están utilizando, ¿no? Y qué colores también. Siempre, siempre busco en las películas cuáles son los colores que tienen, por qué utilizaron ciertos tonos, ¿no? O sea, por ejemplo, un tono cálido nos dice que es algo alegre, que es algo de primavera o verano, ¿sabes? Es como que nos da un ambiente positivo. En cambio, si tenemos algo azul, más frío, es como que un poco más de, no de tristeza, pero podemos llegar lo más a la melancolía, ¿no? O sea, los colores igual nos transmiten emociones, eso es algo súper importante. Claro, Es parte de, ahora sí que teoría del color, ¿no? O sea, que todo lo que transmiten y todas esas partes. De hecho, acá estamos viendo una hindú, una boda hindú que soy súper fan de las bodas hindú, güey, porque hay muchos colores, hay muchos detalles, güey, hay un chingo de cosas que están muy cabronas, ¿no? Espacios negativos, güey. Exacto, y otra cosa es que no hay que, no hay que estar todo el tiempo en el, ah, flash, aquí vamos a ver mucho flash porque me encanta, pero también hay luz natural, ¿sabes? Hay mucha luz natural, pero siento que mi fuerte es el flash, ¿no? O sea, mi fuerte es como la luz, intensa y los colores súper vibrantes, me encantan mucho las cosas contrastadas, con mucha luz y sombra, con composición, esta me encanta, ¿no? Está hermosa. La de atrás, vamos a regresarla, esta, ahí con el triángulo y el medio, la mano igual en forma de triángulo, el güey está dentro de un triángulo, todo está pensado en una foto geométrica, ¿no? Y las luces que tiene ahí, que es mucha luz natural, nos ayudó mucho. Acá tiene luz natural, ¿verdad? Con la chica. La luz en ella es flash, la luz en ella es un flash. Y tiene un difusor, por eso no se ve tan duro. Claro. Tienes el, ¿cómo se llama? Aquí tengo un difusor en ella con una luz cálida y aquí estoy trabajando con los colores azul y cálido. ¿Cuánto tiempo te aventaste, te dieron para esta sesión, Juan? Creo que tuvimos como 40 minutos antes de su ceremonia. O sea, sí te dieron tiempo. Las vovas sin duda es a lo que permiten igual, ¿no? O sea, son varios días, güey, son muchas cosas que van a pasar, así que sí se permite un poco más jugar con los novios. ¿no? Y jugar con iluminaciones. Sí, claro, claro. Ellos como que tratan de aprovechar su tiempo al máximo, pero como te das cuenta, igual hay mucho documental, mucho, mucho, mucho documental. Esta boda la hice con Martín Sedaca, no sé si he escuchado hablar de él. Martín Sedaca es un fotógrafo muy chido argentino y también nos acompañó otro fotógrafo aquí que se llama Mariano Otto de Argentina también, que es un, fotorreportero, unos presidentes en, ¿qué más? Bueno, fotorreportero en política en Argentina, entonces, tenemos mucho documental aquí en, mira esta foto, o sea, esta foto me encanta, te voy a explicar por qué, no solo por los colores, sino porque no vemos frecuentemente palapas pintadas. Sí. Segundo, no tenemos aquí la cultura hindú para verla todo el tiempo y vemos los colores de la gente. Y tercero, tenemos todas estas sillas que crean unos patrones increíbles. A mí esta foto me encanta, ¿no? Pero es que es lo mismo, o sea, es igual, es a lo que yo me refería hace un rato. ¿Qué tenemos, qué nos da nuestro escenario para crear? Todo, ¿no? Por eso no hay que ir con expectativas y para mí, para mí, la foto brinca de repente en mi cabeza y es, a huevos, la tengo. Ah, ¿con qué lente? Si ya se lo hubiera hecho con 35, no hubiera funcionado, pero como hice, lo tomé con 85, me comprime todo y ya tengo un mejor manejo en cuanto a las perspectivas de las fotos. Claro, y ese es el conocimiento de tus lentes y tus ópticas, güey. O sea, esa es otra. O sea, no puedes casarte con un lente nada más y decir, con este solo tomo fotos, si no sabes cómo funcionan todos los demás, güey. Es una realidad. O sea... Y otra cosa que he escuchado de muchos es que muchos se casan con una apertura, ¿sabes? Hay gente que trabaja solo a F4. Claro. Digo, no está mal, pero siento que hay muchas posibilidades que nos estamos limitando, ¿no? En cuanto a su manera de trabajar. No las juzgo, simplemente digo que qué difícil sería trabajar todo a F4, ¿no? O todo a F8 o todo a F1.4. Eso es lo que yo siempre he pensado, ¿no? Digo, tenemos tanta variedad en cuanto a las aperturas y eso nos permite crear muchas cosas. Hasta de una simple viñeta o que no esté nada viñeciado o de tener algo solo en foco a tener todo en foco. Hay un montón de cosas que se pueden crear solamente con las aperturas. Nice. Esto es antes del... No mames, qué buena foto. Esto es en el... Fue muy chistoso porque en la mañana hicimos la ceremonia y en la noche hicimos este... ¿Cómo se llama? La recepción. Nice. Y el lugar era hermoso, la verdad, el lugar era... No, y aparte, he sabido que las bodas hindúes le invierten un chingo, cabrón. O sea, es una inversión grande porque son varios días de la ceremonia, o sea, es un proceso, no es solamente una boda y ya, no es fiesta, no es todo, ¿no? O sea, sé que es un proceso largo, creo que son tres días, ¿es correcto? Sí, sí, porque nuevamente tres días. Sí, güey. Bueno, estamos hablando un poco, Juan, ya de cómo haces este proceso y cómo llevas a conseguir el trabajo y tú querías platicarme, me acuerdo, querías hablar un poco de cómo funcionan algunos elementos que usas, güey, para crear ciertas cosas como son los grids, la iluminación, todo ese tipo de cosas, güey. ¿Tienes alguna foto que quieres que veamos para que la analicemos y ya cerremos con eso para poder igual dejarte chambear a gusto el día de hoy, güey? Pues sí, este, yo creo que, sí, tengo una foto por ahí, a ver, ¿me dices dónde la encontramos? Mira, aquí vamos a hablar a la chica, ah, bueno, tiene un portfolio, vamos a ver, si quieres, vamos pasando y qué te parece si vamos viendo las imágenes, de portafolio, de portafolio, sí. Ok, vamos a girar a la derecha. Vamos a, yo te digo cuál, a ver, vamos a hablar de esto, ¿ah? El fuego. Bueno, podríamos hablar de muchas porque en realidad trabajo, la luz de flash, pues, no sé, como, como, si fuera un lente más, ¿no? Sí, güey, o sea, sí, algo que, algo que yo te reconozo, yo creo que no se puede negar, güey, es que tú manejas la luz de flash como si fuera una extensión de tu cámara completamente, o sea, fuera parte de ella, güey. Sí, sí, así es, así es, pero todo esto es nada más el conocimiento de, de, de cómo funciona, ¿no? No es que, eh, ¿quieres platicar de esta? Flash, ¿no? ¿Quieres platicar de esta? ¿Quieres platicar un poco de esto? por supuesto, esto, honestamente, es bien chistoso porque son dos flashes, uno de color rojo detrás de él y uno azul detrás de ella y el fuego, eso es chapa. Honestamente, eso es lo que me pido por su opinión. Ok, está bien, es válido, es parte del, el uso de la tecnología, güey. Y es obviamente el tiempo que le dedicas. Sí. Es tiempo que le dedicas a una foto. ¿Mandé? Está cool, está cool, se debe bien. Es parte de, de la creatividad y el tiempo que le dedicas a la foto. Tú hablas un poco de, el costo de, del trabajo de cada uno y cada quien lo, lo pone a su parecer. No todos cobramos igual. Pero parte de tu trabajo y tu proceso es que tú entregas algo, esto es diferente, de calidad, que te lleva otro tiempo posiblemente que solo sería el revelado y entrega, ¿no? O sea, tú le metes ese, ese extra que al fin y al cabo el cliente ve y dice, guau, no mames, esto es lo que quería, ¿no? O sea, por esto pagué, güey. Claro. ¿No? Y requiere el tiempo. Yo creo que el, bueno, el 100% de mis fotos son hechos, sin, sin, hechos desde la cámara. Sí, en Photoshop, a excepción de esa, estaba probando. Esta es por, al contrario de la otra, esta se hizo directamente desde la cámara, eso es como un arbolito de Navidad, pero era una decoración, era como un bonsai con bolitas, ¿no? de luces. Entonces, lo único que hice fue, correcto. Sí, este también tiene una, una bolita, eh, hecha, eh, digitalmente, pero son las únicas dos que, que tengo, y, y que, que le he metido algo extra, ¿no? ¿Está, ¿está bajo el agua? No, pero ya, dije que era demasiado. Oye, ¿está debajo del agua? No. Sí, claro, está en un cenote. Ah, ok, güey, ya decía, no mames. Sí, está en un cenote, y fue una locura. Pero bueno, sí, en realidad, yo trabajo con Madmos, no sé si algunos han escuchado hablar de ellos. Es más, dame un minuto, voy por ellos. Vamos a seguir dando acá tus fotos, güey, de lo que estamos viendo. Sí, vale. Bueno, les comento a la gente que nos está escuchando en Spotify, láncense a YouTube a ver el videito que vamos a subir, de Juan Ewan, que nos está mostrando un poco sus fotos y su trabajo, y ya nos platicó un poco de cómo trabaja en las bodas, cómo lo ve ellos, cómo, cómo lo ve a través de sus ojos, de quién se inspira, cómo trabaja. Ya dijo él que le encanta trabajar bajo presión, así que, bueno, ya saben, no todas las bodas son perfectas, y él se tiene que adaptar a esto, lo mismo para ustedes, la gente que nos escucha, es adáptense a las situaciones, no esperen que todo va a salir perfecto. Lo mismo dijo Walter, no tengan expectativas, siempre tengan expectativas de bajas, porque luego te puede llevar una sorpresa, que no estás preparado para eso, ¿no? Así que, es parte de, y vamos a seguir, si quieres, ya regresó Juanito, ya regresó Juanito. Juan, cuéntanos un poquito, te voy a poner en pantalla grande, por si quieres mostrarnos ya, lo que estás usando. Sí, por supuesto. Estamos acá, en pantalla grande a Juan y Juan, bueno, todavía no está en pantalla. Ya, ya, ya estoy ahí en un segundo, estoy buscando mi equipo. Vamos a hablar un poco, de qué equipo está usando Juan, para trabajar estas bodas, y por qué llega a conseguir ciertas cosas que otros no pueden conseguir, porque son elementos que te hacen falta para, para darle ese extra a tus fotografías. Si saben, si no saben, Juan usa muy bien el flash, o sea, ha aprendido a usarlo desde hace ya un rato, pero no solamente es usar un flash y ya, hay que agregarle elementos que ayudan a controlar la luz, que es un factor muy importante para conseguir el tipo de fotografías que Juan encuentra. O sea, y, ahora, les voy a decir, yo empecé a usar el flash desde el 2009, y hacía, pues, mucha cagada, porque no salía, pero, es con práctica nada más, ¿no? O sea, tú practicas, y practicas, y practicas, y practicas, y vas a seleccionando tus técnicas, y siempre vamos a encontrar, pues, ahora sí, que modificadores, y cosas que nos van a ayudar a, a, a trabajar la luz de una manera, pues, óptima. de máster. Sí, eh, les voy a presentar primero con qué, con qué empecé a trabajar, eh, se llama Magmo. ¿Cómo llegas a Magmo, tuve? O sea, cuéntame un poco, ¿cómo fue tu acercamiento a, a los elementos, a todo esto? Porque obviamente no llegó de la nada, y dijo, ah, mira, fácilmente puedo hacer esto. ¿Cómo llegaste tú a Magmo, tuve? Claro, mira, en realidad, eh, primero, pues, gracias a todas estas asociaciones, donde yo he estado, eh, muchos de los, eh, pues, colegas, muchos de los, amigos, que uno hace ahí, eh, pues, son gente que, que, que les llega de primera mano, ¿no? Porque esto empezó en Estados Unidos, entonces, cuando se empezó a hablar de esto, yo dije, guau, qué buenos productos, ¿no? Y todos son magnéticos. Primero, yo decía, ¿qué podría hacer con estas cosas, si ahora estoy trabajando con, con filtros que son como papel celofán, digo, como un celofán, y, cuando viene un viento muy fuerte, se me vuela, y es muy difícil, entonces, conociendo esto, que, que, bueno, les muestro, esto es un, es un portagel, y, bueno, los gels aquí de colores, son, son sólidos, eh, y todo, todo esto, tienes una seguridad, el flash, ¿eh? Tienes una seguridad en el producto que no se va a soltar, güey, no va a volar. Exactamente, y, y lo cool de aquí que todo, todo es metálico, digo, todo es magnético, todo es magnético, puedes ponerle esto, difusores, La Macubi. Todo esto a mí me llevó a, a, a desarrollar como que, como el, pues la creatividad a un nivel, eh, pues más loco, ¿no? No, no tan, no tan cuadrado, empezaba a salir del, del, de lo que la mayoría de gente, de la gente esperaba en cuanto a la fotografía. Oye, hay otra parte que no vamos a tocar el día de hoy, güey, no, no quiero platicar de eso porque sé que, bueno, para la gente que no sepa y tenga la intención y conozca a Juan y no lo sepa, él últimamente has estado dando como que revisión de portafolios, güey. Este, y esa revisión de portafolios, la neta, güey, la, la vez que platicamos de eso y lo que estás haciendo, me mamó, cabrón, porque el tener el acceso de hablar contigo y decirte, ese es mi portafolio, ¿qué puedo mejorar? Y de primera mano estar diciéndoselo y platicar, es una chingonada, güey. Este, si quieres platicar un poco de eso, güey, cómo estás manejando la revisión de portafolios, porque sé que ya estás empezando y hay varios fotógrafos que tienes uno a uno con ellos virtualmente, porque la tecnología nos ayuda un poco, güey. Cuéntanos un poco cómo está ese pedo, güey, para, para ya igual cerrar este, este capítulo de Fotopodcast, güey, porque también no podemos hablar tan a detalle de todo lo que se hace y cómo se hace, güey, porque pues no es un workshop esto, estamos platicando simplemente de un poco de tu trabajo, güey. Pero cuéntame un poco cómo sería la revisión de portafolios. Claro, me encantaba compartir lo que yo sé, honestamente. Pues mira, lo que, lo que estoy tratando de hacer ahora es, eh, hacer como un one on one, eh, virtual, ¿sí? Para toda esa gente que quiera, eh, aprender un poco más, usar la eliminación, la creatividad, y yo creo que lo más importante en cuanto al aprendizaje es, eh, pues ahora sí que una crítica constructiva de lo que ya estamos haciendo, porque muchas veces pensamos que lo estamos haciendo muy bien, que somos muy chingones, y no dudo que tengan un nivel muy bueno, ¿no? La mayoría de las personas que sientan eso. Pero, habemos otras personas igual que queremos crecer, ¿no? Que queremos llevar nuestra fotografía a, a niveles más pro, como podemos decir por ahí. Pero, yo sí les invito a, a una revisión de portafolio, y con un, un one on one que estoy ofreciendo ahora. Y, y bueno, ¿qué consta de esto? Les voy a contar rapidito. A mí me hicieron una revisión de portafolios, de hecho, dos revisiones de portafolios, y, y me dieron unos zapes horribles, justamente, así, unos zapes, y, yo decía, wow, no puede ser, con todo este conocimiento que tengo, eh, que, que esté escuchando estas cosas, ¿no? Pero, en realidad, les sirvieron mucho para mejorar. O sea, yo creo que todo, todo este tipo de, 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 de ayuda, nos, nos, pues, nos impulsa, ¿no? A ser mejores, porque, muchas veces creemos en el que, ah, esta foto está bien hecha, tiene un buen encuadre, tiene una buena luz, tiene un buen todo, pero, en realidad, no. ¿Sabes? Tal vez le falta una mejor expresión, o no culminaste tu foto, no esperaste hasta el final, o tal vez, la luz está en una posición muy mala, o es muy dura, o tiene sombras, todo este tipo de cosas que, que solo dije 10, hay 20 más, ¿no? Que se pueden ver en solo una foto. Entonces, eh, si es importante tener una, una opinión de, de alguien más, ¿no? Y, en este caso, pues, eh, la interpretación que yo tengo en cuanto a las fotografías, es, gracias a toda la experiencia que yo he tenido, ¿no? Porque no solamente he hecho fotos de primera cámara, o sea, he asistido, yo he trabajado con un montón de profesionales de todo México, y también he visto cómo trabajan, ¿eh? No creas que no, que yo solo voy a agarrar su luz, o sea, también estoy mirando qué están haciendo, cómo lo están haciendo, por qué lo están haciendo, qué ven, qué, qué es lo que hacen, cuál es su resultado, o sea, todo este tipo de, de, de preguntas que yo me hago, son las que yo ocupo al momento de hacer una revisión. Claro, es, es parte de, muchas veces le tenemos miedo a la crítica, güey, pero muchas veces pedimos crítica de las personas menos indicadas, o sea, por ejemplo, hay 10 mil grupos de Facebook, 10 mil grupos de, de, de redes donde pones, crítica mi foto, y el 90% son vertederos de mierda, güey, ya sabes, o sea, es una mierda tu foto, pero no hay una razón por la cual, ¿no? O sea, igual de la misma forma, no hay una crítica constructiva que te ayuda a mejorar y aprender más, güey. Así que, esta, esta parte de lo que estás platicando, güey, de la revisión del portafolio, a mí me parece poca madre, güey, y de hecho, lo estoy comentando acá en el podcast, porque estábamos platicando de esto, Juan y yo una vez, de que, güey, yo estoy haciendo revisión del portafolio, y dije, cabrón, es una magnífica idea, güey, porque la, con el conocimiento que tú tienes, el aprendizaje que ya invertiste, las pláticas que has tenido, las pláticas que has dado, al haber sido juez, güey, al haber tenido los premios, o sea, toda esta experiencia que tienes de atrás, güey, el poder llegarle y decir a alguien que tiene un tiempo, o sea, ya es, es bueno, tiene una calidad de fotografía, le puedo revisar el portafolio y le puedo decir, mira, dude, estás, está bien tu foto, pero te falta esto, 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 esto y esto, güey, te puede volar la cabeza y decir, no mames, güey, si lo hago bien, ya con estos consejos, puta, puedo hacerlo mil veces mejor, ¿no? Y vamos a la parte dos, que es, mientras mejor trabajo tengas, mientras mejor calidad, mientras más le inviertas, más igual vas a poder cobrar, porque es parte de eso, güey, o sea, si estás invirtiendo en tu educación, güey, y estás invirtiéndole aprendizaje, y estás invirtiendo en equipo, y estás invirtiendo en eso, obviamente, tu precio no va a ser el mismo que lo que fue anteriormente, porque ya hiciste una inversión, y tienes que ser redituable a lo que estás cobrando, así que eso está poca madre, Juan, la neta, yo creo que, tendremos algún tiempo por allá para revisar y platicar de nuevo estas cosas de la revisión del portafolio, güey, y ya te mando a unos amigos allá que estaban preguntándome igual justamente de eso, güey, así que la gente que nos escucha, mándenle, es por inbox, ¿no? Que te manden un inbox a tus redes. Sí, mándenle un inbox, y les mando la información del one on one, tal vez lo virtual no vamos a hacer tanta práctica, pero sí les voy a mostrar cuadros de luz, vamos a ver postproducción, y bueno, pues la revisión. Esa parte, yo me acuerdo que estuve en un taller acá contigo que diste, güey, que fue un taller bastante bueno, donde tú tomabas fotos y luego hacía la postproducción, güey, a mí me mama mucho la forma que hace la postproducción, y pues así, así entre, como secret, hay veces que yo llego y estás acá de visita y estás produciendo, y me ha tocado la fortuna, güey, de estar cerca de ti, viendo cómo estás revelando, cómo estás trabajando tus fotos, güey, porque vuelvo a lo mismo, o sea, el costo de tu foto es cuánto tiempo le vas a invertir tú a hacer esa foto, ¿no? Tanto en cómo la produciste, y cómo va a ser tu proceso de postproducción, y la neta es que Juan tiene un proceso de postproducción que, no mames, o sea, está muy cabrón el manejo de muchas herramientas que tiene Lightroom, y tiene otras cosas, yo creo que es de lo que más se pueden llevar posiblemente de esos one-on-one, este, ahorita virtuales, y yo creo que tú también es un chingo para aportar, o sea, un chingo. Claro, claro, sí, gracias, gracias, en realidad, sí, mira, yo, yo les, yo les invito a que, a que inviertan, ¿no?, en su, en su educación, más que nada, la práctica nos ayuda, pero la educación realmente es la que nos da todo este poder de, de crecer, ¿no? Sí, y ¿sabes qué pasa muchas veces? Podemos ver en YouTube cómo se hace algo, güey, pero no está más, es más sencillo agarrar y decirte, oye, tengo esta duda específica, ¿cómo la haces, güey?, y en menos de dos segundos ya le resolviste 15 minutos o una hora y media de, de curso que se iban a aventar en YouTube que no tiene la información posiblemente que estás buscando, ¿ya sabes? o ya diste dos tips o tres tips que, puta, te ahorraron cinco años de, de aprendizaje, ¿no? Es parte de lo, porque hay que invertirle un poco la educación y por qué es bueno invertir en ti, ¿no? No solamente es crear, cobrar, hacer fotos, 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 hay que igual, esto de educar. Sí, por supuesto, yo sigo aprendiendo, o sea, yo termino de esto y me voy a, a un tutorial de retoque, entonces, no dejo de aprender, ¿sabes? Claro. No dejo de aprender. Y esa es la parte que puedes evitarle a la gente pasar dos horas de su vida frente a una computadora, hablando de, tratando de consumir con su contenido que no les va a dejar nada, a pasar, digamos, una hora, con todo el consumido contenido, así, o sea, súper comprimido y directo a la cabeza y, puta, ya morraste cinco días de estar sentado en la computadora haciendo eso, ya puedo dedicarme a hacer esto en mis fotos. ¿No? Esa es la parte, güey. Bueno, les dejo las redes de Juan Ewan. Juan, ¿puedes decirnos tu Instagram para que te contacten vía inbox, güey? Claro que sí, Instagram, estoy como Juan Ewan Photography, el apellido es E-U-A-N, para que no se confundan, así, también me pueden encontrar en la fanpage, como Juan Ewan Photography, pero voy a, si quieres E-U-A-N, y bueno, mi página web es, obviamente, JuanEwan.com. Voy a dejar las redes sociales, de todas formas, en el post de este podcast que estamos haciendo, para que ustedes puedan accesar y verlo, y ir directamente a él y preguntarle a Juan, por inbox, lo que quieran, si quieren un one-on-one, o quieren una revisión de portafolio, dependiendo lo que, lo que ustedes quieren, Juan, pues está ya para ustedes, chicos, para la gente que quiere, inviertan ese tiempo que no están haciendo nada, es mejor aprender algo, ¿no? Y ya, este, luego aplicarlo a su trabajo. Recuerden que, recuerden que esto es momentáneo, la gente que no siga vendiéndose, no siga generando contenido, no siga invirtiendo en su educación, cuando termine toda esta contingencia, lo único que van a hacer, van a ser los que se quedan atrás, porque todos los demás que sí lo hicieron, pues, tienen una ventaja mayor a los que no. Así que, señores, esto fue Potopodcast, les mando un saludo increíble, recuerdo las redes sociales, foto, espacio, podcast, espacio MX, fotopodcastmx en Instagram, y a mi red social personal, netobataco, en Instagram, este, compartan este podcast, platiquen con sus amigos de él, aprovechen este podcast con Juan Ewan, que la neta, nos dice unos tips bien chingones, güey, todo el, todo tu proceso de boda, este, en esos pequeñitos temas que nos decías, de cómo hacía ciertas cosas, güey, yo la neta, me llevo mucho valor de esta plática, güey, y pergas, me la pasé poca madre, güey, no sé tú cómo te la pasaste. Igual hermano, igual, la verdad yo me divertí mucho, siempre es bueno hablar de lo que uno hace, y compartirlo, ¿no? Muchas veces, queremos, o necesitamos un espacio como este, pero, no todos son afortunados de tenerlo, ¿no? Entonces yo, brother, te agradezco mucho, que hayas pensado en ti, y bueno, ya sabes. Gracias a ti, güey, gracias a ti por tomarte el tiempo de echar, de poder echar el coto, aquí la platiquita, este, la próxima va a ser para tomar unas cervecitas, y platicar de cualquier otra cosa, no pasa nada, este, te agradezco mucho, tú hayas tomado el tiempo para esto, bro, la neta, qué bueno, la neta, sabes que aprecio mucho que no te hayas guardado nada, para comentarlo acá, para toda la gente que nos va a escuchar, que no, es, poca gente le gusta contar lo que hace y cómo lo hace, y la neta lo aprecio mucho, güey, porque estás dando ese valor agregado a todos los fotógrafos, a toda la gente que nos está escuchando en este momento, de pequeños tips que les pueden funcionar para mejorar su trabajo, y posiblemente invertir esa educación, güey, para mejorar al triple, cabrón, así que. Por supuesto, sí, pues ahí estamos, pendientes de todos los mensajes que ustedes gustan mandar, y recuerden que, escuchen, no, no, esperen, comercial, así comercial, güey, ¿de qué vas a comercial? Comercial de Magmoth, patrocinado por Juan Ewan. Dar es recibir, así de fácil, así de fácil, dar es recibir. Es una buena frase, hermano, es una buena frase, igual te aventaste una frase al principio, cuando estábamos hablando de fotografía de bodas, dijiste una frase que, puta, güey, fue así y en mi mente me voló, pero no la pude cachar así ahorita, la voy a volver a escuchar este podcast, lo voy a analizar. ¿Qué fue la de, no importa qué tan bueno seas, o cuál? Creo que era esa, creo que era una de esas. Así de, no importa qué tan bueno seas, sino qué tan bueno quieres ser. Exactamente, esa es una muy buena. Pero hay más, hay más. Buscan, buscan todas las frases, vamos a hacer esto, vamos a hacer una dinámica, encuentren todas las frases célebres de Juan Ewan, yo voy a hacer un meme por cada frase, ¿vale? Me las van mandando. Me gusta, me gusta, me gusta. Me las van mandando, te voy a hacer un screenshot aquí, güey, con tu manita en la cara, así Juan Ewan, podcast, podcast. ¿Qué voy a platicar? Güey, la neta, gracias, güey, ya estamos más relajados platicando, este, la neta, muchas veces cuando platico con mis amigos, para la gente que no lo sepa, cada vez que platico con mis amigos en el fotopodcast, me pongo un poco serio, porque me pongo más en el aspecto de, güey, quiero que se lleven algo de estar platicando en esto, en esta cosa, y si me puedo platicar con Juan, como si platicaríamos cualquier momento, no sería el mismo efecto, posiblemente me distraería más de lo que me distraigo, este, estaríamos hablando de nuestra cerveza favorita, y de, y de nuestros, este, y nuestros elementos favoritos de Lightroom, y Photoshop, pero bueno, ese será otro tema, señores, muchas gracias, esto fue Fotopodcast, nos vemos la próxima, este fue Juan Ewan, gracias hermano, ¿quieres decir algo para finalizar? ah, no, todo cool, todo cool, todo fun, no te sé en los talleres, ah, ya huevo, güey, igual, estuvo en un fotowack por acá, y no mames, la gente que estuvo en el fotowack, pues comenten, comenten cómo les fue con Juan, acá hay más información, posiblemente, más comprimida, y señores, es un gusto haber estado con ustedes, hoy, Juan, gracias güey, ahora sí, nos despedimos, nos quiero un chingo, suscríbanse a las páginas, compártanos, adiós. Esto fue Fotopodcast, nos vemos la próxima.